y buenas tardes bienvenidos bienvenidas a través de imagen televisión de manera respetuosa los y las saludo fue gustavo adolfo infante esto es de primera mano y un equipo muy azulado el día es que yo no me sé bien los colores entonces pues ya iniciamos muy azulados porque a su llegada al aeropuerto de la ciudad de méxico yurka marcos aseguró que el que nada debe nada te incluso la cubana invitó al sat a que le revisen sus cuentas pues asegura no tendrá ningún problema la mujer escándalo niurka marcos opinó sobre la situación legal que enfrentan algunas de sus colegas con hacienda por supuesta evasión fiscal asegurando que con ella el sat no tiene ningún problema mira mi amor donde hay mucho billete con la pena sorry for everybody van a caer entonces con la pena todas esas personas que están todo el tiempo presumiendo de una manera tal vez inocente por un lado porque no creo que gloria lo haga con mala intención y por otro lado presuntuosa pues se exponen a todos los secuestros a que el sateche el loco hay mucho billete donde están mis impuestos huevo de una cosa va con otra bueno pues a mí no tienen que casarme mucho porque soy pobre mis cuentas están muy fin y en la pandemia verdaderamente nos vimos todos muy hijo así que si el sate quiere casarme por otro lado niurka compartió su opinión respecto a las declaraciones que realizó don enrique guzmán al llamar karma la muerte de natasha moctezuma hermana de frida sofía hay bueno te voy a decir algo que es demasiado importante las personas hablamos según no va en la fiesta cuando a mí me iba mal con juan se acuerdan que yo le decía horrores horrores yo a juan cuando yo me enojé con él cuando estábamos peleado casi nos mandamos a matar nos decíamos las cosas más bajas vamos nos tratamos con rabia pues es lógico que el señor esté enojado y con rabia o sea está en el mood de cómo le fue en la fiesta y con toda razón si me entiendes o sea piensen ustedes nada más como profesionales que el señor está hablando con sus entrañas con el dolor que traen sus vísceras en su coraje si me explico todo lo que venga de su neta él lo va a recibir predispuesto huraño y este mal mal entiendan eso entiéndanlo a ver no 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 entendí su última parte que esté enojado entonces por eso le va a decir la muerte a alguien claro está justificando esa parte pero no realmente no hay justificación para decir que alguien merecía pasar por una pena tan grande no no hay y imagínate nada más que un señor de 80 años de edad haya mandado a decirle que es karma la muerte de la hermana que ni siquiera la conoce ni le hizo nunca nada malo ni nada karma cuando sus dos hijos mayores vivieron ese dolor al morir viridiana la triste que falta de empatía que falta de memoria que falta de corazón y han sido familia bueno yo yo creo que si la conoció declaró no sé pero no tiene nada que ver imagínate luego declaró que va a demandar a su nieta pero allá en eeuu para que funcione o sea la que mete en la cárcel a la nieta después de manosearla cuando tenía cinco años apoyado por la mamá de la nieta apoyado por alejandra guzmán que feo ahora es que feo los dos esto que mencionan de los impuestos del sat no que preguntan a niurka nada más si recordar que la cuestión de gloria atraviesa una investigación por parte de la unidad de inteligencia financiera de la secretaria de hacienda por investigación y gloria dijo que ella se pone a disposición de las autoridades con absolutamente todo lo que se le pide pero yo creo que se refería más a laura bozo porque ya ves que ya trae pleito casado con laura bozo y de hecho le dijo hasta voy a citar las palabras textuales que el hijo feto feo así se refería niurka a laura bozo cuando ella opinó de irina baeva entonces yo creo que todo esto que comentó era más hacia hacia laura que ahora yo tengo un punto solo una humilde opinión y creo que eso va por el tema de los ingresos de cada quien niurka bromeando de manera muy coloquial dice yo soy pobre yo no creo que niurka sea pobre en un país donde el salario mínimo mensual no sobrepasa los dos mil cuatrocientos y tantos pesos yo creo que no es pobre es una persona que afortunadamente aún en pandemia ha salido adelante y el llamarnos autodenominarnos pobres no está padre en un país donde de verdad hay pobreza extrema bueno pero no 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 creo que lo haga ofensivo sino como diciendo pues yo no tengo pulencias y ya lo que sea aunque no tengas pulencias pues hay que cumplir con el sat tengas lo que tengas es un ejercicio hay que pagar impuestos que hace que hizo el sat por ejemplo con el caso de enrique guzmán desde 2019 que congela sus cuentas por los adeudos que él tenía y directamente el sat le contestan justamente el por qué están congeladas pero en lo que sí se veía contenta en yurka con el novio no bien abrazadito bien todo a mí se me hace que es otro show de mí tú crees pues si le gustan jovencito pero este muchacho como que qué tiene de especial me parece algo hasta bastante feo hasta bastante de chiquis que tiene tan feo pero mira chiqui está bien contenta ahorita sigue con el señor taquero ella sigue comer muy bien quien se solidarizó con frida sofía que ella sí está la muerte de su media hermana no dijo estupideces ella fue su prima stefani salas quien así opinó sobre las declaraciones de enrique guzmán que llamó carma y hasta sonreía y el dedo la sigue así que feo stefani salas se solidarizó con su sobrina frida sofía luego de las desafortunadas declaraciones que realizó enrique guzmán al llamar carma a la muerte de su hermana natasha moctezuma entonces yo supe supe de la muerte de natasha mi más sentido pésame son épocas demasiado difíciles y lo único que puedo decir es resignación para todos porque o sea son tantos los casos resignación para todo méxico porque yo también perdí a mi pia estuvo durísimo ese niño que veía en ustedes que me acompañaba un güero que siempre estaba conmigo perdió la vida entonces creo que hoy hay que agradecer estar aquí por otro lado la actriz compartió cómo se encuentra su mamá tras los daños ocasionados por el sismo del pasado 7 de septiembre en su casa de acapulco bueno mi mamá no para de trabajar la verdad es que su casa está bien afortunadamente no pasó mayores y claro si ella lo necesita por supuesto que sí no si puede entrar pero va a ir a arreglar a ver cómo está la cosa y ahora que su hija michelle salas se encuentra en españa para ser parte de los premios platino esto comentó me encanta mi amor que te puedo decir lo único es que me siento muy orgullosa de tener unas hijas que son contentas con lo que hacen que las hacen bien y que yo no no soy tan preocupada de que pueda hacer lo mío y estoy tranquila eso eso me hace sentir muy bien por último la actriz emprendió rápidamente la huida cuando se le cuestionó sobre la tercera temporada de la serie de luis miguel esperémonos vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa y ya tomaremos acción preparada a llamar preparada a llamar a todo lo que viene con la tercera parte de la serie seguramente también 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 hay que hablar ay qué emoción este la vi muy bien muy centrada muy propositiva muy de corazón muy no quiero broncas con este cuate con guzmán nace bien y aparte linda porque recuerden que ella frida con michelle el pleitazo que se tiraban y todo y ella como mamá pudo haberse metido sin embargo mira tranquila siendo empática con la situación también recordando que este año ella perdió a su piar el que siempre iba con ella y que gracias a él que el último sus relaciones públicas perdón que era él fue el que le consiguió el último proyecto que tenía esta michelle esta perdón este pan y salas y que de hecho durante la grabación se entera de la muerte y es donde ya tiene un bajo dentro de la grabación no hay mira obviamente mucho más claro empática y lo habla como el arma con la hermana de frida dice natasha obviamente pues me imagino que todos ellos por supuesto que se conocían lo siente mucho y pero por otro lado ya ves como dice si a mi madre le va muy bien con la película de ripstein con el levantar las piernas sus dos hijas es una gran 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 actriz ahora en verdad también a mí me encanta que diga vamos viendo qué pasa en la siguiente temporada de la serbiosería de luis miguel y veremos si tomamos acción o sea ya está esperando a ver qué pasa a ver qué ahora qué van a hacer referencia michelle no así es a su hija bueno es que hay que hay que esperar a ver a ver qué sucede yo no sé por qué pero a mí se me hace que va a estar bien aburrida y yo no sé porque como toca el tema como toca el tema de su ahora sí que de su derrumbe financiero y de cómo lo trataron de arreglar y lo arreglaron en realidad sus amigos miguel alemán y muchas otras personas que tú siempre mencionas pues yo creo que podría parecer más interesante con la presencia de mariah carey y la conocemos y la vamos a conocer y la conoce aquí pero él era él era suavecito girito girito andaba pero miren al pasito porque ahí a él le convenía a él le convenía la proyección que le daba mariah no lo combinó mucho porque no hizo nada ya para nada al mercado norteamericano bueno eso sí pero salían va a salir muchas fotos en las alfombras y todo que decían el novio de mariah sí sí el novio mariah pero no no lo capitalizó y no lo capitalizó porque no quiere porque el cuate tuvo la belleza tuvo la personalidad tuvo la pinta la voz algo en inglés perfecto luis miguel la pudo haber hecho pero pues también cuando eres mamila como él a ver a ver qué a ver cómo pone la imagen de mariah la serie porque no ha sido muy afortunado como ha retratado a las mujeres de su vida en los rumores la que me da mal imagínate acá que tras hacerse público que roberto palazuelos al parecer ser el principal heredero de andrés garcía es su hijo leonardo quien confiesa que opina al respecto leonardo garcía aseguró no importarle aparecer en el testamento de don andrés garcía tras las declaraciones de roberto palazuelos donde confesaba que él sería el albacea mayoritario de los bienes del actor yo no me meto en la vida de nadie no opino de nadie también los otros como mi hermano entonces que se arreglen ellos yo no me voy a pelear ni con uno ni con otro que arreglen tantas cosas del testamento es que un día se lo da a una persona otro se lo da uno de otros en la otro entonces pues es él él que haga lo que quiere con sus cosas yo tengo mis propiedades mis cosas y ya en un futuro ya seré a quien yo quiera donde él que él haga lo que él quiera con sus propiedades no yo no entro en eso yo trabajé muchos años para tener mis cosas propias justamente para no estar ahí mendigando o preguntando peleándose hay que trabajar las cosas para uno con el sudor de su frente y hablando de familia todo parece indicar que el actor no tiene comunicación alguna con su hermana andrea garcía pues así respondió al preguntarle sobre la actriz sabes que no tengo años no sé nada de ella ella se desaparece y nunca hacemos nada de ella ella es así también ella siempre ha sido así no soy su papá ni su marido ni nada finalmente y ahora que viene la tercera temporada de la serie de luis miguel el actor nos reveló si tiene algún problema en que su nombre vaya a aparecer en dicho proyecto como le pasó a su amigo roberto palazuelos no yo no tengo problemas si me sacan bien yo no tengo problemas yo quiero mucho a mí y ya a su familia crecimos juntos y si lo sacan uno bien no tengo ningún problema bueno es que si quieren usar algo de tu persona de tu vida o algo pues si tienen que pedir permiso no como no respeto no sobre todo luis miguel le tiene al que le fue malo fue a palazuelos hablar con él si es tu compa si roberto me lo veo mucho lo quiero mucho y si estábamos siempre pero creo que él si no fue no fue verdad lo que lo que pasó con la vida de roberto en la serie no entonces cada quien pues es que también tiene razón mientras me saquen bien en la serie pero lo dudo todo el mundo saca mal a todo mundo fíjate que al único con el que le mide por lo menos a miguel alemán sí por sí por supuesto estábamos viendo cómo se llama el actor que interpretó andrés garcía en la primera temporada de la serie de luis miguel hombre guapísimo y es cierto le fue muy bien con el papel sí digo no muy alejado de la realidad de lo que hizo andrés garcía por la carrera de luis miguel a mí me llama mucho la atención lo que dice leonardo de que la herencia del señor andrés garcía que afortunadamente vive pues cambia como de beneficiario que ha determinado tiempo situación y de lo que decía de de roberto palazuelos pues ya quién sabe por qué es que la última vez que hablamos con andrés se enojó con roberto dijo que ya también por haberle dicho que no tiene dinero que que inventado que no sé qué que ya no lo quería después de haberse tomado el mezcalito lo volvió inventado le dijo otras cosas sí pero yo lo más la idea te lo va a dar a ti todo algo yo creo que sí yo creo que garcía según el apellido lo que avienta en la playa ya se llegan a acercar a su playa y no le vale bueno vamos a darle vuelta a la información luego de las polémicas que han envuelto a los recientes meses al apellido valdez marcos valdez precisamente responde a quienes aseguran que se cuelga de escándalos familiares para obtener fama marcos valdez opinó sobre todos los problemas y escándalos que han protagonizado algunos integrantes de su familia han sido protagonistas de polémicas que en ocasiones han manchado la imagen del apellido valdez yo creo que entre dimes y directos la gente se confunde y se llama se llama teléfono descompuesto alguien dice algo después lo transforman y lo empiezan a decir de diferentes formas es como lo interpretamos realmente como interpretamos las cosas una persona con la fama de josé josé con la de mi padre son leyendas de méxico son personas son personajes muy importantes para para méxico definitivamente tanto josé josé mi papá don germán valdez y tantas estrellas que tiene méxico vicente fernández incluso se ha llegado a mencionar de una posible enemistad con su hermano cristian castro ante esto marcos opinó nombre no yo adoro a cristian ningún tipo de rivalidad al contrario me encanta como su voz me encantan sus canciones su selección de canciones se me hacen las mejores que escuchado me encanta bueno el gallito feliz era cuando estaba chiquito pero pero de ahí en adelante desde no podrás hasta ahora pues hemos escuchado unos temas maravillosos respondió a todos aquellos que han asegurado se ha colgado de la fama y controversias que han girado en torno a sus familiares nosotros somos parte del espectáculo yo amo esta carrera tengo 38 años en esta carrera y pues no puedo dejar de ser valdez no puedo quitarme como me quito la cara no puedo agarrarme de mi papá pues tengo la sangre de mi papá y de don germán y de los bojalil y de todos lados entonces pues tanto como agarrarme pues somos parte de una familia no como los los príncipes y los reyes heredan pues eres es parte de esto pero tanto de que te agarres pues si no no te contrataría se la compró se la compró es es bien trabajador el martín sido y es un muchacho es un cuate que le echa muchas ganas a la vida sí sí la verdad no se cuelga tanto de los escándalos si es muy frontal en cuanto al pleito que tiene con su tía felicia garza y de ahí se se toma pero la verdad es que creo que sabe separar las cosas no es como que haga el pleito y después ahí ven en el show la vez que y van valdez exactamente la tiene este tiene un pleito fuerte no hay una cosa es que le anden deseando porque si le han deseado con el tema de la tía ofrece disculpas la otra también y lo después siguen en lo mismo una cosa es necesitar y otra colgarse la fama que es muy diferente las declaraciones dadas por el exfuncionario público dice que fue hace tres años entonces que está sacado de contexto y dice es para que en estos momentos todo méxico supiera que gracias a la labor del diputado que todo méxico supiera que gracias a la labor del candidato a diputado sergio mayer en entrevista con rené franco para el programa la taquilla aseguró que aquí en de primera mano sacamos una convocatoria que no sabe ni de dónde salió que él no tiene ninguna legitimidad porque él escúchala no la mandó él no la mandó y aquí una de las mentiras de mayer la prensa si fue convocada si fue convocada lo hizo a través de su entonces pulirelacionista nayeli mora así que esa invitación tuvo una firma y salió de gente que trabajó para él y por supuesto ordenadas por él mismo mira amigo como prensa y relaciones públicas yo tengo una ética que guardar y vaya la información no la puedo hacer pública son valores y ética personales más que por contrato personales pero a ciencia de decir verdad si efectivamente yo trabajé con sergio mayer en el 2018 si efectivamente yo mandaba comunicados mandaba invitaciones mandaba pues los lineamientos son las cosas que estábamos realizando en su pre campaña para que la prensa se enterara efectivamente yo yo lo hacía mayer se pregunta sin conceder como dice él se invitaron a medios porque nadie fue aquí la respuesta a tu pregunta mayer la misma gente de tu equipo que trabajó para ti en el 2018 lo dice porque la prensa no te quiere muchos compañeros me comentaban que pues siendo de espectáculos ellos no podrían o no tendrían la línea de cubrir política en varias ocasiones se les hizo la invitación y acudieron o muy pocos o no acudieron hubo una un fotógrafo no recuerdo si de reforma o de telefórmula la verdad es que no lo recuerdo hubo una sola persona que cubrió yo llevaba su prensa y relaciones públicas no nada es inventado no son cuatro son tres años y no era servidor público eras candidato para ser servidor público la gente tuvo un error y votó por ti desafortunadamente después recularon y se encuentran quién eras y no volvieron a votar por ti ese comunicado tú pagaste dinero del partido que te dio el INE de morena para que invitaran a los medios tú pagabas dinero para eso fíjate gustavo nayeli more es una chica que todos conocemos porque es una public relacionista que maneja a varios artistas en el medio en el medio así es en el medio todos la conocemos y en su momento yo haciendo memoria sí recuerdo cuando ella trabajaba en ese tiempo de proselitismo del señor mayor y cómo nos enviaba comunicados ella avalados obviamente para beneficio proselitista del señor mayor él dice que a nosotros nos tiene muy molestos el hecho de no tener las pruebas para sostener lo que aquí se ha dicho que el solo hecho de mostrar audios con su voz ya es una prueba lo que a mí me molesta y lo voy a decir yo personalmente es que él en efecto esté utilizando la situación de un niño presuntamente que ya vimos que no abandonado por su madre presuntamente abandonado para sus fines proselitistas pero también debo decir que a mí me molesta que quiera desconocer la labor de su propia colaboradora nayeli mora ella misma lo está diciendo yo lo que perdón yo lo que entiendo ahí lo que estaba comentando el con con rené exacto él dice en la visita que hice con ellos de primera mano contesté todos los cuestionamientos incluso no trajo aquí muchos documentos a partir de ahí le entiendo que piensa que se quiere sacar otro tema otro tema de contexto por eso es lo que entiendo de esa parte no nada más que hay tantos claros obscuros más obscuros que claros en la vida política profesional de mayer hay me han escrito últimamente empresarios que durante el sexenio pasado tuvieron problemas y mayer se acercó con ellos a cobrarles dinero para regarles sus problemas o sea haciendo gestiones a niveles altos y eso en cuanto lo tenga amarrado se los voy a decir pero lo tengo que tener los testigos a dicho volvemos a ver el comunicado para ser claros absolutamente claros ese comunicado lo manda sergio mayer a través de nayeli mora que trabajaba con él a los medios de comunicación los medios de comunicación de espectáculos no fuimos porque no nos interesa la política y los de la política les da risa mayer todos tampoco fueron eso es la realidad ahora dicho dicho por nayeli perdón el viernes que pasamos la entrevista en la entrevista yo recuerdo muy bien cuando nayeli dijo que ella cuando trabaja con sus clientes pide siempre toda la comunicación sea por correo ella dijo por ética profesional y personal no puedo mostrar estos correos pero si los tengo en mi poder correos mismos del 2018 que acreditan ha dicho por nayeli que la solicitud por parte de sergio mayer claro si se hizo para que se citarán a los medios eso es lo que dice a ver si no la amenaza con su acusión la tenía complicada y también ella en este punto donde justamente también ella lo menciona donde dice muchos compañeros hay una línea no muy delgada donde cubres entretenimiento o cubres política también yo me imagino que esta convocatoria muy complicada también para yo recuerdo que si trabajaba que si enviaba comunicados y justamente este comunicado se envía en mayo 7 del 2018 estaban convocando para mayo 8 del 2018 el día 8 de mayo fue cuando se entregó esa acta al niño y esperaban que todos los medios lo cubrieron e incluso en ese comunicado si viene fechado la fecha de la cita precisamente si bien el nombre de la agencia de relaciones no a nombre de sergio mayer pero viene todo pero si este cuate quiere no verlo ya no es más que el que no quiere ver o sea y terquear y a mí lo que me asombra es que haya ido a una entrevista con rené donde rené no le pregunta nada rené parece a su público relacionista o sea lamentable porque y orta y orta y orta se los digo porque fuese una bola de estupideces y de mentiras allá y rené no le rebatió una sola porque no tenía los elementos o porque son muy amigos sin embargo en estas declaraciones mayer asegura que sus audios fueron sacados de contexto pero utilizó o no a braulio para su campaña oye imagínate nada más yo creo que sería muy bueno que agarrara wikipedia y viera el significado de éxito dice que sacar un acta de un niño no de un niño checoslovaco no de un niño hondureño no de un niño haitiano un niño mexicano que la mamá no tenía la la manera lo hubiera sacado más adelante y eso cree que es un caso de éxito en serio aquí más si tu prima si tu prima es la que con la que hacía chanchullo ahí en el DIF en la procuraduría aquí lo que lo que dijo creo que cuando se refiere a caso de éxito es porque miriam aquí lo que dijo es que cuando nace braulio exactamente miriam la mamá de braulio dice que cuando nace el niño ella pierde la hoja que emite el hospital que cuando y esa hoja te la piden para ir a registrar y sacar el acta cuando ella regresa al hospital a que le a decir que perdió la hoja que si por favor se la podrían volver a dar es cuando le dicen que no y que ahí era la complicación y que por eso tenía que someterse a ciertas pruebas y fotos exactamente y ahora en cuanto a sacar de contexto lo que se ha dicho aquí pues la verdad es que en los audios está dicho ahí por él no o sea no hemos bueno no se ha emitido un juicio o por lo menos creo yo que no se ha emitido un juicio en cuanto a las palabras que él dice que dice que si le conviene que es una novela o sea son cosas ya no y aparte que lo tienen en la mano y que es para que todo el país se entere lo que está haciendo el candidato a diputado sergio mayer para eso hay un div oigan por su parte sergio mayer cuenta la versión sobre la madre de braulio mientras que mide amandade que es la mamá de braulio aquí sentada en el foro fue contundente y dijo que ella ni regaló ni abandonó al hijo como es el choro que maya fue a contar para tocar corazones he trabajado y por por buena suerte me tocó trabajar fueras y me fui a cuernabaca por lo menos un mes en ese mes pues yo no estaba aquí y entonces cuando regresó mi mamá me dice que el señor sergio les iba a ayudar a bueno nos iba a ayudar a registrar a braulio él dijo que yo había abandonado a mi hijo si cosa que no es cierto porque yo sigo aunque no vivo con mi mamá ni con mi hijo pero estoy al pendiente de ellos sí o sea a lo mejor no les doy mucho pero cuando necesitan algo se les apoya y siempre ella lo sabe bueno aquí mayer vino bueno fue a decir a en su campaña y también el programa de rené que la mamá nunca vio con el niño que lo había regalado que lo había golpeado y aquí venía la mamá con la abuelita y el niño aquí venían sí aquí venían todos ellos y yo no había el niño regalado ni nada ahora lo que pasa que la mujer es pepenadora de basura entonces agarró chamba en cuernabaca y se tuvo que ir para allá a pepenar basura cuernabaca y dicho por ella aceptó también que el niño no vivía con ella precisamente por esta situación que ella tenía que estar trabajando de hecho sentada en este lugar dijo yo con mi primer hijo que es braulio traté de ser más cuidadosa se lo dejé a mi mamá porque no era un ambiente óptimo para un niño está rodeado de basura de el aire el frío la lluvia y que desafortunadamente ya con su segundo hijo ya no la pudieron apoyar y que ese segundo hijo si le tocó crecer de entre la basura fue lo que dijo ahora para la para el trámite del acta que yo sostengo el debió y pudo perfectamente haberlo hecho una institución gubernamental como el DIF para este trámite del acta se requirió de la presencia y de la firma de la madre si la madre hubiera realmente abandonado a su hijo pues no hubieran tenido esa firma ella estuvo en todos los trámites y estuvo estuvo también presente en la entrega del acta a ese niño el día 8 de mayo del 2018 durante la entrevista mayer aseguró por qué no fue insensible al decir que si el niño tenía que sufrir los audios que pusieron mayor dice no me importa si braulio se va una semana al DIF y si tiene que sufrir que lo tiene que sufrir o sea si a él no le importa pues yo creo que no es una persona que tenga sentimientos pero a mí sí me importa y a mí no me gustaría que mi hijo fuera para el DIF porque tiene quien lo respalde yo mi mamá y mis hermanos pero bueno la señora venía con la abuelita venía el niño venía la tía a la que mayor un día antes fue amenazada pero vamos a continuar con esta historia cabe destacar que tras dar a conocer los audios entre mayer y su equipo de trabajo fue la señora miriam la mamá de braulio quien me buscó y decidió venir a desmentir alex garibaldi aunque mayer asegura que miriam apareció en la vida de su hijo cuando se enteró que iba a recibir una beca el hijo tenía convulsiones por los golpes que tú le habías dado no eso tampoco es cierto porque también él viene y cuenta cosas que no son ciertas que no sabe realmente lo que pasa en la vida de braulio puede recibir un apoyo económico yo no lo quiero perjudicar no quiero tener problemas con nadie lo aclaró tampoco vengo a buscar fama porque tampoco quiero eso no quiero dinero yo lo que quiero es que esto se aclare porque él dijo que yo había abandonado a mi hijo sí cosa que no es cierto para quien el foro también contamos con la visita tanto de la abuelita como les he dicho como de la tía quien las acompañó una braulio y a mí ya al niño y a la mamá para compartir su experiencia con sergio mayer quien un día antes un día antes de que vinieran aquí las visitó en la casa de la tía en donde incluso mayer le sugirió a ellas que me demandaran a mí yo tengo que encontrar como yo vi que su vídeo y estaban buscando a braulio yo me traté de comunicar con ustedes tú me mandas un mensaje a mí yo le mandé un mensaje y tengo las conversaciones de lo que yo le dije que a mí me interesaba verlo para arreglar este problema y aclarar puntos que mayer nunca este nunca va a aclarar y que espero y por lo menos se tome la molestia decir sabes que braulio discúlpame y le dice que para hoy tenían que irlo a demandar a usted yo le dije pero tú por qué lo vas a ir a demandar si la culpa no es del señor porque él nada más está publicando lo que mayer dijo mayer fue ayer a tu casa si fue a casa de mi hermana yo no estaba yo andaba trabajando y me marca mi hermana y me dice es que qué crees que vino mayer le dije y ya que fue que este que a él no le gustaría saber que nos ofreció un dinero para ir a una televisora y le dije a mí a mí nadie me va a ofrecer a mí tienes miedo miriam que a raíz de esta entrevista puedan separarte de tu hijo o sirva como algún elemento tengo miedo tengo mucho miedo y se lo dije todavía a mi hermana me siento que el señor mayer va a buscar la forma de fregarme y lo va a hacer por el lado de mis hijos yo aquí lo dejo muy bien claro que si a partir de este momento que yo vine a aclarar las cosas y me estoy presentando aquí para aclarar lo que me ayer dijo le pasa algo a mi hermana a mis sobrinas a mi mamá y a mi hijo el responsable es el hotel y a ti sí porque él sabe el domicilio de mi hermana ayer sus asistentes tardaron en bueno una de las asistentes tardó en entrar a la casa y lo que yo le veía me decía a lo mejor y tomó fotos de la casa a lo mejor y mandó la ubicación con alguien más no lo sabemos porque yo no estaba presente pero no se me hace justo que ahorita que él vea esto porque sé que lo va a ver y sé que le va a llegar quiera pues tomar ventajas es que aquí hay historias totalmente polarizadas contrastantes entre lo que dice la señora midiam su hermana su mamá a lo que fue así sergio mayor con rené franco él dice me hablaron muy molestas y ya dice fue mayor a decir que lo demandaran entonces y dice es que la señora le dice rené la ciudad que tiene miedo pero gustavo le dijo que me tenía miedo yo no le dije para la locarrillo le pregunto no tiene miedo y ya se soltó con todo y tiene la ubicación y fue a mi casa y pudo tomar fotografías y le dijo no me gustaría saber que ustedes van a una televisora o sea como dice la señora porque me prohíbe las cosas y creo que en esta situación hay que tomar responsabilidad de las cosas que se dicen y si efectivamente yo le dije a miriam si ella tenía miedo de que esto afectara su relación con su hijo de perderlo yo jamás le dije que si tenía miedo o no de mayer al momento que le hago la pregunta es miriam la que responde sin volverla a interrumpir claro sin sembrarle nada más que lo que ella estaba diciendo entonces creo que uno como periodista pues emite las preguntas así es pensando en qué puede obtener como respuesta a veces te puede sorprender la misma respuesta de la persona también cabe aclarar que ese día y remarcar lo curioso de esta situación es que sergio dice que la abuelita le habló preocupada para saber la situación con braulio sin embargo ese día de la entrevista con miriam estaba aquí detrás de cámaras la abuelita y braulio porque no pasamos a braulio porque braulio es un niño menor de edad no lo podemos exponer de esa forma más que el nombre pero el niño estaba ahí y de repente vio a la mamá y se fue con la mamá también entonces no hay una relación tan quebrada al menos lo que vimos que no me gusta familia lo que vimos son una familia humilde pobre sí y efectivamente como tú dices yo creo que lo importante es que se informó que se informó acerca de los audios que está también aquí el derecho de réplica para de sergio mayor no a través de la entrevista de rené franco y como tú dices lo obviamente estaba aquí el niño si estaba aquí en el foro pero obviamente yo creo que la intención de todo esto es dejar de exponer la imagen de la vía la vía la vía lo pasó exacto pero yo la entrevista yo le preguntaba y le preguntábamos a miriam porque no pasa de una vez la abuela y la tía para de una vez aclarar esto decía mi hermana está muy temerosa el hecho de que se haya presentado aquí en su casa sergio mayor estábamos muy asustadas porque ya sabe perfectamente el donde vivimos claro estamos muy asustadas porque creemos que tomó fotografías fue parte de lo que dijo al aire pero antes del aire estaban manifestando su temor un temor que ella siente no tenemos por qué sembrar palabras en alguien que puede expresarse libremente como lo hizo la señora miriam mamá y la abuelita llegó y dice oiga qué bueno que lo conozco porque mayor ayer me dijo usted vaya y demande porque está por el rating por ganar rating gustavo está utilizando a su hijo lo está exponiendo mayor yo no saqué un vídeo del niño tú sí mayor yo no pedí fotografías de un menor de edad y salí yo abrazándolo y sonriendo con él voten por sergio mayor para disfrutar yo no fuiste tú y fuiste a la al programa de de rené a decir una una bola una bola de mentiras también dijo es que gustavo me ha acusado que pertenezco yo al cartel de los beltrán leiva no hay libros anabel hernández que es premio nacional de periodismo lo ha puesto en sus libros que pertenecías a ese grupo delictivo que le hacían las películas a la barbie ahí está no fue gustavo y gustavo tampoco fue el que dijo que les llevaba prostitutas a los hijos de marta sagún a las casas de la presidencia fue esta periodista y tú me denunciaste me demandas como se diga después de eso y sabes que el que dijo que te fregaba las regalías de josé josé fue josé joel fue laura núñez y fue marisol sosa y anel noreña que tú le daba dinero a ellos de las regalías de youtube no yo el problema que tienes con tu proceder y los contratos que haces por debajo del agua para que no te agarren pero ya van tras de ti es en serio mayor tú eres el problema el problema no somos nosotros y no lo digo yo si te incomoda que un fulano que esté en los medios de comunicación lo saca a la luz si y ahora dices dijiste rené entre gustavo y yo tenemos un problema de tipo personal pero no es personal cuando ya afectarse la vida de braulio cuando ya fue que está afectaste a josé josé cuando ya fuiste a hacer un show mediático allá miámica a traerte las cenizas del príncipe de la canción cuando has procedido tan sucia y baja y bajamente esa es la realidad después te pregunto rené oye que te corrió un demora no no me perdón de morena porque yo fui candidato ciudadano es un malagradecido porque morena te brindó el know-how en lo que saben ellos para que te lanzarás como diputado y cuando perdiste empezaste a hablar mal de morena entonces yo creo que si eres un tipo en mi punto de vista detestable si alguien quiere agregar algo o vamos con pues yo creo que nada más en cuanto a la manipulación yo me jacto de ser una persona que no se permite a la manipulación y que soy muy muy propio con las palabras que emito cito siempre textual cuando él dice que nosotros sacamos de contexto esto del tráfico de influencias en este caso en específico y que sus mismos asesores de campaña le dicen cito textual lo que él dice en este audio que se presentó la directora de la pgj de lo familiar se llama maribel mayer es mi prima hay cosas que yo ya tengo arregladas que tengo contempladas y que incluso si la mamá del niño quiere litigar incluso eso es bueno para mí mediáticamente es un tema que me beneficia muchísimo con base a estas declaraciones es que uno puede cuestionar no estamos bueno al menos no se está poniendo en duda las declaraciones porque las declaraciones ahí están oye y y otra cosa yo no más como punto de vista fue le dijo a rené franco es que el público que escucha la taquilla es un público inteligente no el público de que que ven a el programilla ese chisme de gustavo o sea hasta tontos resultaron ustedes en la óptica en la óptica de mayer rené franco le dijo oye mayer no no si los inteligentes son los que escuchan tu programa no la bola de con otras palabras que escuchan esos programas de chismes y después dice es que todas las acusaciones del tráfico de influencia eso nadie las ha tomado ningún programa ningún programa serio hasta si anabel hernández no es una periodista seria dónde estamos parados y los libros de anabel hernández no son libros serios dónde estamos parados si las acusaciones ante la fiscalía en contra de mayer no son serios dónde estamos parados si la denuncia que hace de cero alonso de cero hijo y el otro abogado este luis guerrero en contra de mayer por tráfico de influencias no es serio dónde estamos parados cuando llegaba sergio mayer a los lugares hacer gestiones de abogados sin ser abogado no son seres donde estamos parados ahora la campaña del señor mayer en el 2018 inició en abril a un mes estaba él haciendo proselitismo sí con esa acta de nacimiento las elecciones fueron en julio estaba en pleno proselitismo político así es bueno pues vamos a otro tema porque este fin de semana dio inicio una de las giras más esperadas obviamente la de ricky martín enrique iglesias y sebastián yatra el yo de cantantes así se presentó en el hospital de primera donde han aparecido amigos como no te imaginas como tú y y este y sus sus ofrecimientos y que me prestan un avión que necesitaba otro hospital un especializado o o o o o o y gordo fue una una maravilla y así escribo mi columna yo de mañana del periódico excelsior donde digo que tú eres un consentido de dios porque dios te ha permitido vivir muchas veces luís de dios claro que sí entonces pues yo no tengo que parar ni a los medios de adicto particularmente oye luís y ahí a tu izquierda tienes un ángel que tiene perdón adelante luís no 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 lo estamos escuchando pero bueno lo estamos viendo a luís y yo le quería decir a luís de alba que ahí tiene un ángel que es abigail su su esposa y te cuento el viernes le habló yo a vi para ver en la noche cómo estaba luís y me dice avi estás ahí sí aquí estamos oye que le estaba diciendo a mi gordo que que tiene varios ángeles porque es un consentido de dios entre ellos tú que no te le separas y que hubo otro ángel que se llama el doctor julio ramos verdad así es imagínate que estoy en una ambulancia medio camino de monterrey a méxico y recibo una llamada del doctor julio y me dice quiero este ofrecer mi servicio mi equipo de trabajo para poder apoyar a luís y sacarlo adelante este el avión si dice mando del avión una ambulancia aérea para ir a recoger a luís él hasta apenas ahorita nos acaba de decir que él sabía que traía con riesgo a luís pero que no me lo quiso decir para no mortificarme pero que la fractura que tenía luís al estar astillada era de mucho riesgo para las este pues para todos los vasos sanguíneos que corren por la pierna este principal del femur pero bueno oye avi cuando tú me preguntaste hoy gustavo conoces al doctor julio ramos te dije bueno soy fan de ese cuate es el que le salvó la vida a mi ex gordo julio preciado y es una verdadera chulada y te puedo asegurar luís que ya son amigos ramos y tú verdad así es compañero y sin ningún tipo de interés ni dinero de por medio de me pagan no me pagan nada de eso no tiene nada que ver al contrario todos los servicios de él y por supuesto al revés saludé a mi julio querido que está aquí también que está vicente también que se vaya para allá una delegada de landa es hospital aquí tengo a mi vieja oye qué felicidad si estamos muy contentos y bueno como tú bien dices gustavo el doctor julio ramos apoya siempre sin interés alguno oye amiga y te quiero felicitar por la esposa que tú eres y decirte si nos puedes pasar el tip de si ya está caminando el señor alba porque dicen que tiene que levantarse a caminar mira el doctor originalmente si el el traumatólogo le dijo luís yo te operé para que caminaras y no para que estuvieras en una cama así que te me vas a levantar el propósito del doctor es este que sea poco a poco el a la pierna le va a meter el peso total del cuerpo hasta después de un mes lógicamente pero ahorita si quiere que aunque sea rinqueando empiece a caminar para que se intrigue sangre la herida para que cicatrice pronto y que las terapias las empiece a tomar bien todo depende ahorita ya de la recuperación de las ganas y del poder este que tenga luis para le para hacer las cosas claro porque lo difícil y entre comillas digo lo fácil lo difícil entre comillas que era la cirugía ya está hecha ya se hizo lo que se tenía que hacer ahora le corresponde aquí al gordito echarle muchos kilos o más bien quitarse los kilos y seguramente así va a ser mi querido luis alba y avi te quiero preguntar sigue activa la página de go phone me donde abrieron para solicitar el apoyo porque son situaciones que salen fuera de contexto y que de repente es muy caro y siempre una ayudadita está además sigue activa la página mira la activa la página sigue activa fue por iniciativa de su hijo mayor este que quería apoyar a su padre se pidió este esta colaboración de la gente más que nada porque lo que conlleva una un accidente de este tipo no nada más es una cirugía una hospitalización es todo lo que viene después de que es lo más pesado como la rehabilitación este la sanación o sea son muchas cosas que todavía faltan su hijo me dice la voy a aguantar hasta que logremos nuestra meta esto si el público nos apoya y ayuda es 100% benéfica es para para la rehabilitación y lo que lleva con él aunque te voy a decir la verdad yo ni me interé y luego ya no me gustó mucho que antes diciéndolo de dinero pero finalmente se lo agradezco no se preocupa y no sabe cómo está la cosa pero salimos salimos sin embargo la trascendencia del escrito que hizo ha sido ya estoy pensando en dedicarme mejor a esto me quito un dedo pero machucó y ya que recibo algunas cosas para que me arreglen mi dedo y ya no pues es que la gente lo quiere don luis mucho dinero no te imaginas mucho 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 luís te queremos luís te queremos ahorita lo importante no pienses en nada más que en tu recuperación y en levantarte a caminar luís de alba levantarte a caminar un abrazo luís a mi buenas tardes hasta siempre luís buenas tardes y bueno al regresar quién es el nuevo amor de niurka marcos además julio césar chávez distanciado de sus hijos y maqui reacción al nuevo amor de juan sábado se mantiene todo usted ponen lo que ustedes quieren mis hijos están en un centro dije están 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 este ya 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 vámonos vámonos están mis hijos están ahorita en meditando están en un retiro espiritual en su vida entonces es por eso que yo dije pero pero todos lo agarran que los tengo internados el ex boxeador confirmó que la relación con sus hijos se encuentra bien luego de una publicación que aseguraba que la familia estaba distanciada por último chávez reaccionó a la polémica protagonizada por saúl el canelo álvarez al golpear a calef plant durante el careo que ambos tuvieron son calenturas me tienes a mí también pasó son son calenturas que uno le pasa en la pelea entiendes pero pues así son las diferencias puse así pasa me supongo que pero a ver yo creo que estaba armado o sea porque tú te peleas y más tienes profesionales tiran con la mano cerrada supongo me yo no hace rato me dijiste cuánto le iban a pagar al canelo le digo bueno yo también hubiera montado cualquier cosa por esa cantidad cuánto es 40 millones de dólares de dólares estamos hablando 800 millones de pesos el de julio césar regresando a conocer este él habla de sus dos hijos de chávez júnior y de omar omar no omar chávez tiene otro también que apareció en las fotos él se recibió pero él ya está estudiando negocios internacionales en tijuana ya terminó de hecho la carrera pero bueno efectivamente y tiene a nicole también muy linda claro ahora yo veo que cuando él dice que es calentura está validando que esto es real que sí pasa lo que a mí me gustaría saber es qué pasó con el travieso se arreglaron o no ya ves que se agarraron en redes y de plano no se arreglaron siguen peladísimos y tienen razón chávez porque es una falta de se llevaban así y de repente el travieso dijo pues sí pero yo prefiero así mi lana que andar me metieron perico por la nariz y tener con drogadicto o sea era muy necesaria cuando estaban jugando ellos y evidentemente esto lastima molesta y saca de de su centro al señor julio césar se ve ahorita mismo no le hacen esta pregunta y si se ve obviamente evidentemente él es tan transparente verdad gusta sabes cuando le está molestando al pero también cuida tus palabras de hermano porque tú fuiste el que dice que estaban en no sé dónde internados oigan todas las declaraciones de sergio mayer después de las declaraciones que dio el programa de rené franco nos enlazamos con miriam la mamá de braulio miriam buenas tardes cómo estás gracias por estar con nosotros hola buenas tardes miriam te manipulamos te obligamos a decir cosas de sergio mayer que tú no querías decir no claro que no te obligué o te pagué algo para que vinieras a este programa no no yo sí que lo se la contrató a usted para que yo te voy a dar lo que el señor mayor dijo ok ahora la la cuál es la realidad de la beca es verdad que tú apareciste cuando te hice cuenta que le iban a dar una beca a tu hijo para aprovecharte de ese dinero que nos diga yo del señor no esto nada gracias a dios yo por ese trabajo para ganarme lo mío y para mi mamá y mi hijo a mí que no me venga con esas palabras y si algo tiene que decirme que me lo diga de frente y de que me demuestre donde ha pagado medicamentos para por mi hijo o cosas así miriam te saluda lalo carrillo me gustaría saber cuál es la relación exacta con tu mamá se llevan bien se llevan mal quien te acompañó ese día aquí al foro yo tengo una buena relación con mi mamá tanto como con mi hermana no tenemos ningún problema pues ella fue la que me acompañó mi mamá mi hermana y bravo yo ese día que tú viniste al programa estaba sentada tu mamá tu hijo y tu hermana y estaban ahí conmigo y te comentó tu mamá en algún momento que ella había hablado con sergio para decirle que tenía miedo y que buscaba su ayuda como lo dijo él en el programa de rené franco estaba enojada conmigo no no bueno a mí mi mamá comentó de lo que habló con el señor lo que si yo le dije que si me dijera que haber dado con él el día que el marco me dijo que no pues que nadie ha hablado que nada más no para saludarlas le dice no es ilógico que después de tres años que el señor no se apareció a ver al niño sube en el vídeo si el señor se comunica con usted para mí es una tontería que lo hizo porque nunca se aparece en el vídeo se aparece muy interesado en el niño oye miriam sergio maya en esta entrevista con rené franco que él tiene un audio donde se ve que son maravillosos hermanos este braulio y sergio mayer y que si él lo muestra de te acaba te destroza y quedas por los suelos de que habla no sé de qué está hablando señor pero si lo tienes que me calles la boca que me diga que siempre ha estado el pendiente del nivel que me lo demuestre con prueba porque yo tengo el audio donde él se iba a amenazar a casa de mi hermano y le dijo yo no quiero saber que fueron a un programa y que les pagaron para hablar mal de mí a qué le tiene el señor a qué le tiene miedo miriam cómo estás te saluda adis miriam alguien de cómo estás es alguien de tu familia tu mamá o tu hermana quien ha recibido ayuda durante estos tres años por parte del señor 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 mayer porque él asegura que ha ayudado y que me diga quién ni mi mamá ni mi hermana me produjo de ayuda yo creo que si mi mamá tuviera ayudó no viviera en el lugar donde vive y tuviera un departamento mejor donde tener a braulio y es que él dice que le ha estado dando dinero quiero que el señor me venga y me calle la boca el de que nos quitemos en un programa que vayamos y a ver si quiere porque ya me cansé de ese señor que nada más habla lo tonto oye mira o satura tú retarías públicamente a mayer a que lo demostrar que viniera aquí mayor con todo lo que él dice que ha dado y que me enseñe a ti que vamos a dar hospitales medicamentos pensión o los descensos para braulio que me diga aquí está con ese pecado en la boca me lo demuestra a mí pero como dios no tiene no sabe ni qué hacer para defenderse de lo que es porque sabe que no está regando claro oye y y la verdad de las cosas el que sacó el vídeo con tu hijo mostrando la carita del niño para que votaran por él fue mayer no pues sí fue él ahora de que se quiere dar de santo el coche en la regola y sin pedir permiso y el vídeo que yo tengo yo subí en su cuenta hasta lo borró porque es una persona sin valores sin huevo perdón por la palabra que ya me harté de todo lo que anda hablando de mí no tiene por qué hacerlo porque ni siquiera lo conozco y el día que me quiera decir algo que venga y que me lo diga a mí claro porque de hecho si ya conseguí su número del señor ok pues mira gracias y qué bueno que deja las cosas muy claras y aquí estamos a tus órdenes porque esa amenaza de que te iba a quitar a tu hijo pues no la va a llevar a cabo aunque sea primo de quien sea primo gracias mira buenas tardes no gracias y yo voy a dejar claro que yo no quiero dinero y mi fama yo no quisiera es que tenía su retrase de todo lo que estás diciendo porque ya me canté y la vez al día que quiera que me diga que debo en tal parte y ahí te lo demuestro pero que es frente de las cámaras como él dice a ver quién pierde sabe que no está regando por eso tiene miedo claro buenas tardes miran gracias hasta luego hasta siempre muy claro no yo creo que no hay ni siquiera el lugar a una duda gracias mona gracias gracias a ti no no cuál gracias continuamos déjame te digo por favor el amor que creen el amor está en el aire niurka marcos presenta a su nueva pareja y confiesa qué bueno que le enamoró de este joven 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 sí joven todo parece indicar que el amor ha tocado nuevamente el corazón de niurka marcos quien llegó al aeropuerto de la ciudad de méxico acompañada de su novio raúl palma 20 años menor que la cubana y muy a su estilo así nos presumió su nueva relación claro cómo no voy a estar feliz si es un pollito y aparte me encanta me estoy divirtiendo con esa gente bien tóxica que dice parece tu hijo parece tu nieto pues nadie tiene el privilegio de que un chico este cómo se dice a sugar baby te consienta y te quiera disfrutar y acompañar y te pida que sea su novia con 53 años yo yo fui la primera que le dije a ver porque quieres estar con él y yo sé que soy bueno pero porque quieres estar con una señora de 53 años que pude haber parido y él pues insistente quiere comerme a esa niña y yo dije pues dale cómeme y sin importar las críticas que la feliz pareja ha recibido por la diferencia de edad niurka comentó que siguió los pasos de su expareja juan osorio coincidió que bueno que lo menciona mi amor este coincidió yo que yo quiero querer que es un poquito en este niño que traemos todos por dentro el que de pronto los activa porque todo el tiempo me está haciendo reír o sea en mérida encontré buen contenido buena producción con gracias mérida muy bien y tiene buena vez y todo lo que que más quieren saber qué más quieren saber un yucateco eficiente equilibrado en todo y hace lo que tiene que hacer porque yo me pierdo así finalmente niurka opinó sobre las declaraciones de mobiliarios respecto a su estado de salud luego de que le fue diagnosticado cáncer de próstata no no he visto ninguna de esas noticias supe de él porque vi el programa donde estuvo con la niña con mi niña con mi niña y hasta ahí lo demás no sé pero qué lamentable que lamentable como cuando se quitó la ropa no le creo sí sí no le creo no le creo yo creo que ese noviazgo es otro montaje no yo no yo sí le creo porque en el caso de marco era porque había un tema de por medio y todo este rollo este chavo no tiene nada que ver con el medio no sabemos todos tenemos derecho a encontrar un momento de pasión de calentura de colágeno no sabemos si tiene que ver con el medio o se va a lanzar de actor o de con el medio no sé pero del medio se ve que si tienen que ver porque lo veo trompudo contento sonriente y aparte ni quiere figurar porque mira calladito el calladito dejando que le no quiere figurar te quitas de la entrevista eduardo no no porque cómo te vas a quitar el amor no lo deja de lado a ver llega una cámara tú 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 vas con tu pareja y tu pareja no quiere figurar se hace a un lado cuando termina la entrevista se van otra vez o si tiene seguridad se queda al lado de este monumento no tiene razón bus en eso puede ser damos lugar a la duda pero de que le están pasando bien la están pasando yo te creo esa sonrisa quiere decir que si estás comiendo y comiendo bien y aparte ya le dijo todas las este todos los beneficios que estás comiendo bien que estás comiendo bien mira claro el muchacho yo estoy defendiendo hermana tú estás dudando ella está dudando de la veracidad ser burdos como ustedes yo contigo yo sí te creo sabes cuando reclames este te defendió la realidad yo creo que es otro montaje y nunca pero mira no nos divierte a mí me divierte mucho de qué es montaje es montaje pero quién sabe de qué vayadín oye pero por qué haces así no 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 ay a qué llegamos qué es esto familiar es luna no 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 o sea yo mañana os espero a las 10 de la mañana en Facebook en YouTube en Gustavo Adolfo Infante TV ahí nos vemos bye gracias buenas tardes